Bueno, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha señalado a Perú como el primer productor de dólares falsos del mundo. Por eso los sabuesos de la policía peruana le han declarado la guerra a las bandas organizadas que viven de ese delito. Liliana Choi tiene más de estos mega operativos. ¡Policía! La madrugada es la hora escogida por la policía para caerle con todo a los falsificadores de dólares. ¿Estás detenido? 49 detenidos en una sola noche y en diferentes puntos de Lima. ¡Policía! Los sospechosos integraban una de las bandas más grandes de tráfico de dólares falsos. Sus casas fueron registradas de arriba a abajo y comenzaron a salir las evidencias, aunque los detenidos pretendían negarlo. Él los encontró botados en la calle. Otros intentaban dar lástima justificando el delito. Tengo un hermano que está delicado y mi madre que está enferma. En lo que va del año, la policía peruana ha decomisado 630 mil dólares falsos fabricados en imprentas clandestinas. El año pasado incautaron 50 millones que podrían haber terminado en supermercados o estaciones de gasolina de Estados Unidos. Para un ojo poco entrenado es prácticamente imposible notar la diferencia entre un billete verdadero y uno falso. Sin embargo, el mayor Yataco de la División de Estafas de la Policía dice que hay que poner atención en los hilos de seguridad. Este 100 dólares es el verdadero el que está arriba y el 100 dólares falsos. Ambos tienen su hilo de seguridad. Sin embargo, el 100 dólares verdadero al momento de girar cambia. En el falso tiene brillo pero no se mueve. Asegura que este delito resulta un negocio rentable para los delincuentes porque por cada 100 mil dólares falsos ganan 30 mil verdaderos. Holger Portocarrero fue timado por los falsificadores cuando vendió una computadora por internet. Me voy al banco y en el banco me dicen, oye, ¿sabes qué? Todos los billetes son falsos. Me sentí tonto porque, ¿cómo es que caigo? Pero me sentí en una hora donde ya no se ve bien. El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía Peruana trabajan en conjunto para frenar este delito que en Perú se castiga con condenas de hasta 14 años de cárcel. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Muchísimas gracias por tu reporte desde Lima, Liliana. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...